Bienvenidos a las noticias de Honduras HND, atentos a las noticias más impactantes de Honduras, comenzamos. Los clanes narcos con lo que vinculaba Juan Orlando Hernández siguen activos y sus partidarios intentan mantener el control en Honduras. En Copán, en el occidente hondureño, desde que el expresidente fue extraditado, los herederos de los viejos clanes del narcotráfico se han recompuesto y transitan desde las pistas de aterrizaje clandestinas en las selvas del noreste hasta los caminos de montañas que conectan por Copán. La estructura sigue intacta. Fuentes anónimas por seguridad dan fe de esta criminalidad que nada ha cambiado. La justicia de los Estados Unidos retoma su consideración del caso por narcotráfico contra el expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández. Tras un imprevisto aplazamiento de la última audiencia, el exjefe de Estado hondureño volverá a presentarse ante la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York. Las palabras del expresidente Juan Orlando Hernández aún mantienen las esperanzas entre sus familiares y seguidores en el país hondureño. En patrón, la verdad es una fuerza liberadora cuando se revela. En mi oración, la de mi familia y la de miles de familias hondureñas, que la verdad se revela y prevalezca en mi caso. He sido y estoy siendo sometido a un proceso de manera injusta. Quiero hacer eco de unas palabras muy potentes, muy poderosas, que dicen La injusticia en cualquier lugar es una amenaza para la justicia en cualquier parte. Ustedes saben que trabajé incansablemente con el propósito de recuperar la paz de Honduras. A pesar de todas las pruebas que tienen en contra de este personaje, que un día fue un supuesto hombre leal al país hondureño, hoy han cambiado los papeles. El hombre más poderoso de Honduras se está comiendo las uñas, ya que sabe que saldrán nuevas acusaciones en el próximo juicio, al saber que otros vínculos podrían estar en su contra. Pruebas que supuestamente vinculan al exmandatario con el narcotráfico. Sobre Hernández pesan tres cargos, uno por conspirar para exportar cocaína a Estados Unidos y otros dos por uso y conspiración para el uso de armas de fuego. Quiero que el pueblo hondureño entienda que nosotros estamos sumamente preparados para no solamente esa audiencia, este caso, y podemos comprobar y vamos a comprobar la inocencia total. Luego de tener muchos años sin el poder, una gran torre de operaciones criminales y de engaños para el pueblo hondureño, se ha ido derrumbando la enorme torre llena de basura y mentiras que burlaban al país, dándole privilegios a narcotraficantes y exponentes mafiosos que compraron la dignidad de Honduras, tras la figura potente llamada Juan Orlando Hernández. El Hernández Alvarado ha estado constituido básicamente por cuatro miembros de esta familia, con Juan Orlando Hernández a la cabeza, operando desde la presidencia de Honduras. Según los relatos de la Fiscalía para el Distrito Sur de Nueva York, Tony Hernández fue el enlace que Juan Orlando utilizó para establecer comunicación con los diferentes carteles de narcotráfico que han operado en Honduras. Para obtener información de retenes y radares policiales, Tony Hernández utilizó a dos de sus primos. Uno de ellos, Mauricio Hernández Pineda, alias CC6, quien actualmente enfrenta cargos judiciales en la Corte del Distrito Sur de Nueva York y que está negociando un acuerdo de culpabilidad. Otro de sus primos mencionados durante el juicio de Tony Hernández es Hernán Hernández, quien según los relatos de la Fiscalía, brindaba información a Tony para que éste la traspasara a sus socios para proteger las cargas de cocaína que se movilizarían en territorio hondureño. El ciudadano Juan Orlando Hernández Alvarado, junto a su esposa Ana Rosalinda García Carías, en actos de ocultamiento con el fin de impedir la persecución de sus bienes, de los cuales figuraban como titulares, cuestionándose la aceptación en pagos que la institución financiera realizó. Pero el expediente 248-2022 del Ministerio Público destapó revelaciones que comprometen aún más a la banca infame. Juan Orlando Hernández, el expresidente, y su esposa, Ana García Carías, tejieron una compleja red de sociedades mercantiles para adquirir propiedades a nivel nacional, las cuales luego fueron utilizadas para la obtención de créditos hipotecarios millonarios. El informe judicial indica que los préstamos obtenidos por los Hernández García en Ficosa y otros bancos fueron tramitados en el periodo de tiempo en el cual el señor Juan Orlando Hernández ya se encontraba vinculado a organizaciones dedicadas al tráfico de drogas, existiendo elementos no sólo para cuestionar el origen de los fondos con los que se adquirieron los inmuebles, sino también el origen de los fondos con los cuales se pagaron las cuotas de los préstamos millonarios otorgados. El documento también indica que luego de la captura de Juan Orlando Hernández, su esposa traspasó varias propiedades a Ficosa en actos de ocultamiento con el fin de impedir la persecución de los bienes, cuestionándose la aceptación en pago que la institución financiera realizó. Por haber aceptado realizar esa transacción, el Ministerio Público señaló a Banco Ficosa de contravenir las obligaciones de la debida diligencia que impone la Ley Especial contra el Lavado de Activos. El juzgado de privación de dominio de la Corte Suprema de Justicia ha dado prórrogas a la incautación de bienes de origen ilícitos, los cuales están ubicados en varios departamentos del país hondureño, así como sociedades mercantiles, vehículos y más de 80 productos financieros que son propiedades de la familia Hernández Alvarado. Al igual que su hermano, ambos guardan prisión, mientras sigue el proceso judicial para confiscar sus bienes en Honduras. El Ministerio Público, a través de la Fiscalía Especial contra el Crimen Organizado, en conjunto con la Dirección de la Lucha contra el Narcotráfico, han ejecutado las acciones tanto de solicitud como las medidas de aseguramiento e incautación decretado por el juez de privación de dominio de bienes de origen ilícito del expresidente Juan Orlando Hernández Alvarado y de su núcleo familiar. Ficosa ha sido uno de los principales beneficiarios de la ola de privatizaciones que ha vivido el país durante el mandato de Juan Orlando Hernández, reelecto en 2018 entre alegaciones de fraude electoral. Se trata del distinguido Banco Ficosa, un lugar donde los personajes siniestros se han sentido como en casa, Ficosa cosechó los frutos de su cooperación. Ventajosas alianzas público-privadas, así como la creación de leyes para su provecho y la adjudicación de jugosos fideicomisos para administrar dineros públicos, fueron sólo algunos de los beneficios obtenidos por Banco Ficosa. Durante mucho tiempo, los fideicomisos, verdaderas arañas de dinero, fueron utilizados para tejer una maraña de desvíos y malversaciones que dejaron al país en la miseria mientras ellos prosperaban. Suscríbete a las noticias de Honduras HND, déjanos tu like, déjanos tus comentarios y no te pierdas las noticias más importantes de Honduras. Nos vemos en un próximo reporte.